Colemisito Duki Él es Duki Y me acaba de matar de un tío a la cabeza Bueno, vi que era heroico Y dije, bueno, tal vez este hombre sabe ¿Qué fue eso? ¿Heroico? No, heroico, mis pelotas Mira este hacker de mí Mira el precioso lindo Míralo, heroico, heroico, carajo Qué bonito, qué bonito Mírale, mira, es que no Mírale, le revienta ¡Ah! ¡Un héroe! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No seas idiota, remátalo! ¡No, no puede ser! Casi, casi había un héroe Sabe que lo están viendo ocho personas ¿Ya? Y mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Por qué no ataca? ¿Por qué no ataca? ¿Qué? Se quiere hacer el huevón Se quiere hacer el huevón El hijo lindo Ay, sí, si no ataco no se van a dar cuenta Aparte de rosquete Es mal... Vamos, un héroe ¡Mátalo! ¡Ah! ¡No se encontró! Los amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas ¡Su marido! ¡Su marido! Lo más gracioso es que se quiere hacer el huevón Lo más gracioso es que se quiere hacer el huevón Mira, mira, no ataca No ataca Sabe que lo están mirando Sabe, quiere... No sé si su amigo quiere que haga aquí Que el otro... Mira, 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 mira Mira, de lejitos Bonito, bonito Yo recuerdo que antes cuando uno daba la cabeza no salía rojo Mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está Ve que se están yendo A ver, a ver A ver A ver Antes no salía rojo ¡Ay, Dios mío! ¡Heroico, carajo! ¿Eh, qué hack? No, no, no Este hombre es un verdadero heroico, señores ¿Ustedes qué creen? ¡Hacar no existe! ¡Así juegan los heroicos! La palabra precisa para ellos es maricón Rosquete Algo lecito que me ofende porque yo soy... No, 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 no Una cosa es ser gay Una persona que le gusta a personas de su mismo sexo Y es tan normal como tú y yo Y otra cosa es ser... ¡Marita! ¡Marica! ¡Marita! ¡Maric! Rosquete ¡Maricón! Esta es una rosquetería Rosquetería con esteroides todavía No, yo con gusto me quedo toda la partida Está grabadito ahí su idea Mira, tiene la mochila legendaria todavía O sea, la he metido más diamanticos ¡Ay, ay, ahí está! Sí, toda esa mochilita Todo tu heroiquito Mira, es que ni daño le he hecho Simplemente, así morí yo Así morí yo A 40.000 metros de distancia Así que, hijito Y le dan like ¿Quién carajo le dio like? Quien atrape más Like Le daré una mamada Lo mejor de todo esto es que Mira, 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 mira Es que al menos este juego Cuando tú denuncias Sí te hace caso Y como acá tengo la pruebita Dile adiós a tu cuentita Antes de darle la cuenta a Golem Es obviamente Ponerle un nombre, ¿no? Un nombre troll ¿Cuál será el nombre? Pues sigue viendo el video Bueno, chicos Vamos a hacer El cambio de nombre Señoras y señores Señoras y señores Si es que ustedes No son fanáticos De Golemcito No van a saber Quien es Duki 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 Él es Duki Y me acaba de matar De un tiro A la cabeza Bueno, vi que era heroico Y dije, bueno Tal vez Este hombre Sabe ¿What? Vamos a poner 24K Duki Exactamente El personaje Que se hizo Demasiado conocido Gracias al video De Golemcito Games Y sobre todo A los hacks Que utilizó Le hacemos el cambio De nombre Y Ya está Papá 24K Duki Y además de eso Chicos Vamos a vestirlo Como Duki Hay que vestirlo Como Duki Algunos centímetros Más tarde Él es Duki Llegó ahora Sol tu son Todo idéntico Todo idéntico Él es Duki Él es Duki Igualito Señores El nombre El clan Él es Duki Ropa Ahora solo falta El estilo del juego Y la reacción De Golemsito Revienten El botón El Duki Si quieren ver La reacción En un siguiente video Ay, ya Está con la así, gente Él es Duki Y me acaba de dar un tiro a la cabeza Con chatumare Sí, huevón Sí, huevón ¿Qué fue, Ale? Sí, ¿qué fue, no? Chatumare No, 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 no